Esta noticia llega a ustedes gracias a Todo Luz, iluminación y materiales eléctricos. La gobernación de Itapúa a través de la Secretaría de Turismo presentará propuestas para lo que es la temporada alta, la etapa veraniega en el distrito de Carmen del Paraná y bueno muchos planes también para otras ciudades de aquí del séptimo departamento. Vamos a hablar con Verónica Estefani quien es Secretaria de Turismo justamente de la Gobernación que nos va a comentar al respecto. Hola, ¿qué tal Verónica? ¿Qué tal? Buenos días a toda la audiencia de Itapúa Noticias. Muy feliz Navidad para todos quienes nos están observando, escuchando y bueno espero con los mejores deseos que hayan pasado una Navidad en familia y con todos sus seres queridos. Bueno, sí, efectivamente nosotros siguiendo verdad con esto que es la temporada alta un poquitito y a su vez con este proyecto que tenemos nosotros conjuntamente con el Departamento de Misiones y con el fuerte apoyo de la YAICA vamos a hacer la presentación de las actividades que tenemos en mente previstas para lo que es en este primer caso y como plan piloto para el distrito de Carmen del Paraná para lo que es aprovechar un poco la gran llegada y afluencia de visitantes en estas semanas de verano a nuestro departamento especialmente al mencionado distrito y de paso ya ir probando porque de eso se trata en este proyecto mencionado anteriormente verdad algunas estrategias y acciones para ver los resultados de los mismos y ya ir sacando algunas conclusiones al respecto entonces vamos a trabajar un poco con lo que son los emprendedores, con los productos estrella de Carmen del Paraná y vamos a estar trabajando también con lo que es un poco lo que es información turística apoyo a los emprendimientos turísticos también de Carmen del Paraná y armar así una base de conocimientos que podamos sistematizarle que esto pueda ser aplicado también en los diferentes distritos que tienen alta demanda en temporada de verano en temporada estival y por qué no también luego ir expandiéndolo a los demás distritos así que bueno esta es una de las acciones que nosotros vamos a llevar adelante ya desde el primer fin de semana de enero si Dios quiere y podemos llegar a un acuerdo con el señor intendente estamos seguros que así va a ser porque don Germán Neiting siempre ha manifestado y de hecho que él siempre ha tomado la iniciativa de trabajar conjuntamente así que también nosotros estamos muy agradecidos atendiendo verdad a esa predisposición y a ese dinamismo que demuestra el intendente Germán Neiting en Carmen del Paraná y esta no va a ser la excepción vamos a trabajar conjuntamente coordinadamente en beneficio de los emprendedores, de los prestadores de servicios turísticos de Carmen del Paraná y por supuesto de todo el turismo departamental ¿Se prevé una gran temporada alta en cuanto a afluencia de gente en todo el departamento de Itapúa? Nuevamente es así Itapúa es un departamento que ofrece una gran cantidad y calidad de propuestas especialmente para lo que son los días de calor nuestras playas están todas en muy buenas condiciones la calidad del agua en ese sentido es súper importante destacar la verdad que la gente puede introducirse, puede bañarse, refrescarse en las aguas tanto del río Paraná como de otros balnearios habilitados en nuestro departamento a lo largo y ancho de todo el departamento de Itapúa a eso se suman las propuestas de turismo y actividades de naturaleza, cultural en actividades de espacimiento, de ocio y la calidad de los servicios tanto de alojamientos y gastronómicos que uno puede encontrarlo en nuestro departamento para todos los niveles adquisitivos uno puede encontrar alojamientos desde 60 a 70 mil guaraníes en algunas posadas turísticas inclusive hasta servicios de 5 estrellas recordemos que tenemos el único hotel 5 estrellas de la zona sureste del Paraguay así que eso también es importante mencionar hay para todos las disponibilidades igual con gastronomía podemos consumir gastronomía regional bueno entonces muy contentos de poder ofrecer y brindar estas alternativas a la comunidad de manera verdad aquel que viene y el que decide salir para descansar para esparcirse, divertirse, encuentre una encarnación para estas propuestas y esto después se irá sumando tenemos previstas hacer actividades también en el mes de febrero en el marco de este proyecto conjunto con Misiones y la Yaica y apoyar otras iniciativas a lo largo de todas estas semanas de verano que bueno ya estamos en ella prácticamente y estamos muy contentos de ver verdad la llegada de las personas a nuestro departamento muchas gracias Verónica gracias a ustedes las palabras de Verónica Estefani secretaria de turismo de la gobernación de Itapú gracias a ustedes gracias a ustedes Gracias.